Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23 Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron Palabra del Señor Este discurso tuyo Jesús de las quejas profundas por la falta de coherencia de los escribas y fariseos Termina hoy con los dos últimos gritos de tu corazón herido por el desamor Son dos ayes profundos y dolorosos porque van contra el plan que tu Padre amado había desplegado para salvación de todos los pueblos El primer quejido se refiere a lo externo recubierto de belleza y apariencia en contraposición con lo interno lleno de podredumbre Les echas en cara su división con el ejemplo de los sepulcros blanqueados hermosos por fuera pero por dentro llenos de oscuridad, huesos y muerte Así, de un modo tan gráfico les haces ver cómo se esfuerzan demasiado por cuidar las apariencias externas para parecer justos y bondadosos ante los demás Pero por dentro están llenos de juicios, de malicia, de pecado Una actitud que sigue floreciendo en nuestros tiempos y que cada hombre y mujer tenemos que afrontar El aparecer de un modo y el ser por dentro de otro El querer ser amado, reconocido, valorado Sin llegar a descubrir nuestras intenciones más profundas Es la máscara que todos nos ponemos para defendernos Para cuidarnos, para no exponernos Todos tenemos algo de hipócritas, algo de división en nuestro ser Por eso te pido Jesús, que tú que eres la luz Ilumines mis tinieblas interiores Mi pecado, para que lo externo sea reflejo de lo interno Cómo quisiera ser como aquellas personas que nos encontramos por la vida Y que transmiten sencillez y profundidad de un modo tan admirable Todos conocemos alguna Lo que ves es lo que es Lo que admiras es lo que hay No hay doblez, no hay máscaras Quiero ser sencillo y transparente como los santos de ayer y de hoy Y en el último hay Les echas en cara que mirando al pasado aseguran que no hubieran matado a los profetas Y a los justos como hicieron sus padres Cuando en el fondo viven con una actitud negativa Criticando y matando con palabra y pensamiento Nosotros no somos como ellos Si hubiéramos Y así viven escondidos en un mundo no presente Porque en el presente saben bien que su conciencia les recrimina sus malas acciones No tan lejos de nuestros tiempos Que fácil juzgamos otras culturas, otras mentalidades, otros contextos históricos, otras personas Pero cuando nos toca a nosotros ¿Qué poco hacemos y con qué facilidad hacemos juicios? Podemos hablar de cómo quitar el hambre Apagar incendios Mejorar la educación en el tercer mundo Pero cuando tenemos a un prójimo que me necesita Este discurso no se convierte necesariamente en obras Hazme Señor Sincero en mi entrega diaria En la de mi mundo El cercano El de cada día Como propósito te invito en este día A buscar hablar bien de una persona de la que con frecuencia hables mal Y ofrezcamos esta meditación, esta reflexión, este día Por todas aquellas personas que viven esta división interior Aquellos que necesitan probablemente tu testimonio de tu vida De tu amor, de tu comprensión Tú que me escuchas Puedes ser aquel detonante para que estas personas que viven divididas Abran su corazón y puedan reconciliarse con Dios Consigo mismo y con sus hermanos Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti que me escuchas